¡Hola, hola! ¿Qué tal? Yo soy Javi Predice y recuerda que tú eres amor, pasión, la buena suerte. Vamos a hablar de las predicciones para esta semana, del trabajo, del amor, de todo aquello que tú necesitas saber que te representa este tarot para esta semana. Arcanos mayores y arcanos menores. Bien mezclado este tarot y vamos a hablar de todo, absolutamente de todo. ¿Qué tal si comenzamos con el primero que es Aries? Para Aries está claro los discos, siete de discos. ¿Cuál es la energía que está vibrando para Aries esta semana? Consecución de dinero, de proyectos importantes, si así lo quieres Aries. ¿No es la semana para la queja? El yo no puedo, el yo no soy capaz, eso no puede estar en tu mente con la energía de prosperidad económica. Que estabas pasando por un momento terrible a nivel laboral, a nivel empresarial, a nivel de pareja. Ese tema del amor. Vamos a encontrar una semana próspera. ¿Para quiénes? Los que verdaderamente te dan ese afecto que tú bien te mereces. Lo que no se va de tu vida. Pero lo que tiene que ver Aries con dinero, con oportunidades, es como tú veas la semana. ¿Cómo la estás viendo? ¿Con energía positiva? Pues adelante, que las cosas van a llegar como bien, tú te las mereces Aries. Vamos con el signo de Tauro. Para Tauro, miren acá, el cuatro de discos. ¿Qué significa esta carta? Productividad, oportunidad financiera. Si eres independiente, Tauro, esta es la semana para poder encontrar ese negocio que tanto estabas esperando. Es el momento de la lucha constante. La semana se va a ir muy rápido, pero Tauro tiene que empezar a atraer lo positivo y alejar lo negativo. El independiente va a tener esa gran suerte de negocio, de petición de dinero y de préstamos. Ahora bien, los que no tienen trabajo de Tauro, la semana se ve para tomar decisiones importantes laborales. Y si te quieres ir de un trabajo, si es que lo tienes, es el momento, repito, de tomar esa decisión. Hablemos del tema del amor. Tauro, ¿cómo se ve? ¿En una relación de verdad o en una relación de mentiras? Si estás percibiendo que te están mintiendo, es el momento de tomar decisiones, Tauro. Además, la suerte que te espera. Si no tienes pareja, es buenísima. Así que esta es una semana de muchas sorpresas, Tauro. Vámonos con el signo de Géminis. Para Géminis vemos acá la carta de la fuerza. La fuerza significa que hay muchas personas negativas tratando de dañarte, de perjudicarte con comentarios, cosas que no son. Y yo te voy a preguntar, Géminis, ¿tú vas a caer en esa trampa del comentario? Presta atención. Semana para no caer en provocación. Te lo dice el tarot. Ahora, los sacrificios. Hay que hacer sacrificios económicos, proyectos importantes, maletas prepara porque vienen viajes muy buenos. Y hablemos de la relación con sociedades. Esas oportunidades de dinero que tanto estás esperando. Géminis, yo las veo esta semana. Y te pregunto, ¿tú las ves? Yo sé que muchos me están preguntando con el tema del amor, ¿cómo está? El amor bonito, déjalo como está. No te pongas a inventar ni a buscar amores que no convienen. Es la semana para despertar afectivamente y tener lo que verdaderamente te conviene, Géminis. Vámonos con el signo de Cáncer. Elemento agua. Cáncer tiene la carta de la torre. La carta de la torre muchas veces significa cosas negativas, situaciones muy complicadas. Esta semana puede ser, repito, puede ser una semana de altibajos. Donde algunas cosas que tú quieres que se te den, no se van a dar de la manera que tú las estás pensando. Pero recuerda una cosa, Cáncer. Que en las crisis es donde están las verdaderas oportunidades. Así que si esta semana se presentan pérdidas afectivas, pérdidas económicas, pérdidas, ¿qué quiere decir esto? Que hay que empezar a entender que lo que se está yendo de tu vida, Cáncer, es porque realmente no conviene. Es la semana extrema para quedarte relajada, quedarte relajado, Cáncer, y que todo se venga, porque vendrá algo mucho mejor. ¿Lo entendiste? Vamos con el signo de Leo, fuego. Para las leonas y los leones que están en esa búsqueda incansable de proyectos, de negocios. Esta es una semana de prosperidad. Una semana muy bonita para atraer ese cambio de propiedad, ese cambio de trabajo, esa inversión. Sí, invertir dinero, pero tú vas a decir, ¿cómo invertir dinero si yo no tengo dinero? Leo, si el tarot dice que vas a invertir, es porque vas a invertir. No se necesita tampoco tanto dinero para empezar, también invertir el tiempo y la energía suficiente para traer la fortuna que tú bien te mereces, Leo. Yo sí veo trabajo. Temas de amores, amores bonitos, amores que convienen, amores pasionales, están de tu lado. Y la rebeldía que caracteriza a esas leonas y a esos leones como tú, va a salir esta semana. Y definitivamente lo que tiene que ver con dinero y abundancia, yo la veo. Vámonos con el signo de Virgo. Para Virgo, la situación de renacimiento financiero está dada para esta semana. Tú perteneces al elemento tierra, Virgo. Esta es una semana donde tu fortaleza es tal que vas a pisar fuerte y vas a estar ganadora y ganador en aquello que tanto estabas esperando a nivel de dinero. ¿Me lo crees? Entonces, ¿será que estás pasando por momentos muy difíciles y dices, no veo las cosas como me las dices, tú dices que hay dinero, pero yo lo veo. Ahora bien, esta semana te tienes que mover en esa atracción de fortuna que tú necesitas. Trabajo, un dinero extra, préstamos, poder encontrarse con lo que realmente te conviene. Ahora, hablemos del amor. Ese amor bonito o ese amor malo, Virgo, ¿qué quieres tú? ¿Un amor mentiroso? ¿Un amor manipulador? ¿Por qué lo digo? Porque quiero hablarle a aquellas personas de Virgo como tú que me estás escuchando, porque no son todos, que están pasando por una situación de manipulación afectiva, que llegó el momento de decir, no más. Llegó el momento de tener dignidad y lo que no sirve, se va. De tu vida, Virgo. En todo. Vámonos con el signo de Libra. Para Libra, estamos en una situación de beneficio. Así hallan algunas espadas por ahí tratando de mortificar. Cuando hablamos de espadas, son problemas. Situaciones que tienes que vivir para entender y aprender lo que te toca, lo que te corresponde a nivel financiero, a nivel afectivo, a nivel familiar. Yo veo un Libra con unas condiciones demasiado buenas para esta semana en el dinero. Una nueva proyección laboral, si así lo quiere. Situaciones que se venían un poco mal, irregulares, van a cambiar para bien. Bien, ¿qué quiero decir con esto de cambiar para bien? Si alguien estaba creándote conflictos financieros, todo eso cambia, se acomoda a tu beneficio. Ahora, los temas familiares, irregulares o de trabajo, si eres una persona que trabajas para otras personas, si tienes que tomar decisiones, pues tómalas. Ahora, ¿cómo está el amor? El amor está muy pasional para Libra, pero también muy claro donde Libra entiende, percibe qué le conviene, qué no le conviene, pero también debe entender que los pequeños detalles van a cultivar ese amor que tú verdaderamente te mereces. ¿Ok, Libra? Vámonos con el signo de Escorpio. Bueno, Escorpio está en una situación de magia. Dios, ¿crees en Dios? La energía que vas a recibir esta semana es espectacular a nivel financiero. Yo quiero hablar de esos escorpios que han venido pasando por momentos muy terribles, económicos, que la plata no llega, que no se da, que hay deudas, que todo aquello que estaban esperando se cayó. Todo tiene una razón de ser escorpio. Y esta semana vas a empezar a entender por qué ciertas cosas no se estaban dando. Y dices, ah, ya entiendo por qué se fue. Ya entiendo por qué no se dio. No vas a forzar absolutamente nada. Si hubo conflictos familiares, los vas a solucionar. El tema de recuperar un amor de verdad, repito, amor de verdad, tenemos problemas. Yo lo sé. Hay momentos que no nos hallamos con alguien y posiblemente tomamos decisiones apresuradas. ¿Qué quiero decirle a aquellos, Escorpio, que han pasado por esas decisiones apresuradas respecto al amor? Y recuperar un amor es lo van a recuperar. Ahora, claro, vamos con el signo de Sagitario, la carta de la muerte. No se me asusten, porque muchas veces cuando aparece en el tarot la carta de la muerte, la gente dice, muerte. La muerte significa número 13, o sea, cambio. ¿Qué vamos a cambiar, Sagitario? Nuestra actitud ante la vida, si estamos negativos a lo que viene. Vamos a cambiar. Sí, vamos a cambiar lo malo por lo bueno. Vamos a empezar a ver las cosas bonitas. ¿Qué pasaron? Momentos difíciles, económicos, familiares, afectivos. ¿Qué hay que hacer? Lo que se acabó, se acabó. Empaque. Váyase y haga una nueva vibra, una nueva vida. Sobre la leche derramada ya no hay nada que hacer. Esto se lo quiere decir a aquellos que se apegan mucho al pasado. Las cosas tienen un para qué, más que un por qué. Y Sagitario, esta semana tiene cambios convenientes, así estén en la adversidad. En amores, en negocios, yo sí veo prosperidad. Pasen la semana. Vamos con el signo de Capricornio, al cual yo pertenezco. Para Capricornio, hay una luz única que representa fortuna. Capricornio viene analizando cada situación que llega. Y esta es una semana llena de prosperidad financiera. Oye, Capricornio, estás despertando. Si estabas en una situación de angustia, de que las cosas no se daban, definitivamente todo cambia para bien. Y yo veo a esos Capricornianos, tercos, porque lo somos, sí, Capricornianos, pa'lante. Con esa situación de atraer prosperidad. Capricornio, yo veo negocios, mire, los más independientes. Los que venían en una situación de dinero maluca y empiezan a hacer negocios, uno por acá, otro por allá. O sea, las oportunidades se van dando de tal manera que va llegando el dinerito, la semana se acomoda para bien y funciona todo lo que les quiere regalar el universo, que es dinero, ¿verdad? Muchos dirán, ¿será que es así? ¡Decrétalo! Bueno, ¿cómo está Capricornio en el amor? Hablamos de esos Capricornianos. Hay unos que están muy bien, efectivamente, que los aman, que los cuidan, que los valoran. Pero también hay otros Capricornianos o Capricornianas que están sufriendo en una relación que va, que no va. ¿Saben una cosa? No vayan a forzar nada esta semana. Y lo que se fue, bien ido. Denle la bendición y chao. Y lo que se queda y les valora. Es lo que sirve. ¿Quedó claro? Vámonos con el signo de Acuario. Para Acuario, hay un tema que representa iniciación de dinero. El Renacimiento, que yo veo acá, en esos Acuarios pujantes, perseverantes, que se acomodan después de haber pasado por un momento terrible, esta es una semana donde hay celebración. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que celebración? ¿Por qué? Si no tengo por qué celebrar. ¿Saben algo? Si a alguien no les convenía y se fue, celebren. Si un trabajo no les convenía y se fue, celebren. ¿Saben por qué? Porque esta semana se ve que todo aquello que no es conveniente no va a estar formando parte de su vida. Acuario tiene una semana muy bonita. Así hay adversidad. Así es tener un problema. El tema es muy claro. Sentir que el poder, que el decreto, que la atracción, que decretas, vuelvo y repito, decretas, va a funcionar. Y lo que quieres, Dios, estoy seguro, te lo va a dar. Vamos con el signo de Pisces. Para Pisces, fíjense. Hay un tema que tiene que ver con los nacimientos. ¿En qué sentido? Si estás buscando hijos, esta semana puede llegar esa buena noticia. Si estás buscando un nuevo proyecto, nuevo negocio, hay ideas y necesitas que esas ideas se concreten. Definitivamente, Pisces está en esa situación de hecho. Dalo por hecho. Que las cosas que pidas se van a dar. La energía que está moviendo Pisces esta semana está de un color azul eléctrico que atrae. Y ese contacto con Dios, con la prosperidad, van a tener ese respirito de abundancia que bien se merece. Yo sé que hay algunos Pisces que se quedaron en el pasado, que perdí, que estoy mal. ¿Saben una cosa? Si tú estás en esos que se quedaron estancados allá atrás, en el pasado, pues esta semana no la van a ver productiva. Es ahí donde las cosas no funcionan. Entonces, el tarot dice, la espiritualidad está de tu lado. Hay que orar, hay que meditar, hay que luchar. Pero lo que bonito está para ti, se dará. Bien, mis amigas y mis amigos, recuerden que ustedes son amor, que son pasión, que son la buena suerte. Yo soy Javi Prediz. Repítelo, repítelo. Soy amor, soy pasión, soy la buena suerte. Así tienes que decirlo todos los días. Hasta pronto. Gracias.